Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Puedo ser la pieza que otros necesitan. Este es el lema elegido por la Asociación de Enfermos Renales Alcer para celebrar el Día Mundial de los Donantes de Órganos y Tejidos. Por cierto, sepan que el Hospital Mancha Centro está dentro del top 10 de los hospitales con más donaciones. España lleva más de 30 años consecutivos a la vanguardia mundial en donación y trasplante de órganos, con 15 trasplantes diarios, cifras muy superiores a las alcanzadas por el resto de países del mundo. En el primer trimestre de 2023 se ha registrado un importante aumento en la actividad de donación y trasplante, con 505 personas que donaron sus órganos tras fallecer en los primeros 74 días de este año, un 23% más que en el mismo periodo de 2022. A ello se suman 78 personas que han donado en vida un riñón o parte de su hígado, una cifra que crece un 37% con respecto al año previo. El pasado día 7 se celebraba el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos y en el Ayuntamiento Alcazareño se llevaba a cabo una rueda de prensa conjunta en la que estuvieron presentes la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, Alcer y la Gerencia del Hospital Mancha Centro, con el Ayuntamiento Alcazareño representado por la Teniente de Alcalde en Funciones, la que tras agradecer la labor que realizan manifestaba la sensibilización que desde el consistorio alcazareño existe en pro de las donaciones. A mí me ha gustado porque además dice, puedo ser la pieza que otros necesitan y es que me parece que es muy adecuado. Ser la pieza que otros necesitan, como dice el lema, es fundamental. Lo bueno además es que en Alcazareño de San Juan estamos en el top 10, decía Pablo cuando hablábamos antes, en donación y por tanto en sensibilización y además España afortunadamente comienza a tener las cifras que teníamos en el 2019 y es verdad que España es un país que está a la vanguardia en donación. Aún así, cuantos más donantes se hagan, mucho mejor y mucho mejor me refiero para los pacientes que lo necesitan o porque en un futuro no sabemos nunca si nosotros mismos podemos necesitar esos órganos. Puede ser la pieza que otros necesitan, es el lema escogido este año por Alcer. Y que este tema por lema puede ser la pieza que otros necesitan, que es muy importante. El objetivo de este día es manejar a los donantes y familiares, que sin ellos no sería posible que otras personas saliesen de una cadena de enfermedades que es un poco, para un pollo o para mañana, que es la diálisis, y entonces les dan una nueva vida. Y es sensibilizar sobre la importancia que adquiere la donación de órganos para las personas que encuentran a las preguntas prenecidas de esas piezas que complete el chupule para poder seguir viviendo, que es por lo que se trata. El director médico del Hospital Mancha Centro, Joaquín Torres, subrayaba el compromiso del servicio público en su apuesta firme por el desarrollo del trasplante. Indudablemente no me puedo olvidar sobre el compromiso del servicio público, y especialmente el castellano manchego, que apuesta firmemente por el desarrollo, indudablemente, del trasplante. Como no podía ser de otra manera, aquí los grandes héroes son aquellas familias y junto pacientes que donan sus órganos. Eso estamos llegando a unas cotas, afortunadamente, de solidaridad, no solamente en España, sino en esta región bastante importante, y cada vez hay más avance en el desarrollo del trasplante. El doctor Torres agradecía, además de las familias, a los profesionales sanitarios por su labor y esfuerzo tanto en la extracción como en la donación de órganos, algo que permite a tantas personas tener una nueva oportunidad en la vida. La plataforma logística de Alcázar de San Juan ha despertado gran interés en Barcelona, en el Salón Internacional de la Logística que se ha celebrado estos días. El Puerto Seco, o Plataforma Logística Intermodal, se ha presentado en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona, hasta donde se desplazó la alcaldesa junto al consejero de Fomento y directivos de Deload, la consultora que ha hecho el estudio de viabilidad de la plataforma. También asistió a este encuentro el director de la Autoridad Portuaria de Valencia, Frances Sánchez. Para nosotros esto es la recta final, o sea que yo creo que estamos en el buen camino. Es verdad que ha sido un proyecto que ha tenido por distintas circunstancias económicas, políticas, la pandemia de por medio, en fin, no ha podido tener más tropezones de los que ha tenido, todos ajenos siempre a la voluntad de quienes queremos ponerlo en marcha, pero yo siempre he estado convencida de la idoneidad y de la necesidad de esta plataforma, no solo para Alcázar de San Juan, sino para toda la región, para mejorar la competitividad y las posibilidades y el potencial que tienen todos los productos de la región y ahora pues están muy muy cerca de ya ser una realidad. Que el proyecto va viento en popa, que contamos con los aliados necesarios para poder sacarlo adelante, como son el puerto de Valencia, como somos las instituciones de Castilla-La Mancha y por supuesto el sector empresarial. En este Salón Internacional de la Logística de Barcelona se han explicado las características que tendía la plataforma Intermodal, un proyecto por el que en principio se han interesado algunas empresas de considerable tamaño, como la multinacional de transporte Keunenagel, la Agroalimentaria de Coop o Tecnobe, exportadora de equipos sanitarios y militares. Según el estudio de viabilidad, la terminal de mercancías puede ampliarse para formar trenes de más de 700 metros de longitud, como pide el puerto valenciano. La inversión prevista se aproxima a los 10 millones y medio de euros. Cuando llega el verano, cuando llega el calor, hay una obligación casi casi, porque aunque no sea una obligación, sí es verdad que la mayoría de las personas nos la hemos impuesto y es comprar un décimo del sorteo del oro de Cruz Roja. Ya ha comenzado porque dentro de muy poquito, bueno ya ha comenzado, ahora nos lo contará Conchi, pero ya se ha presentado al menos el sorteo del oro de este año de Cruz Roja. Bienvenida otra vez, Conchi, porque no hace mucho que venías, pero es que Cruz Roja tiene mucha actividad. Muchísimas gracias por invitarnos y por darnos esta difusión al sorteo del oro que para nosotros es tan importante. Sí, porque tengo entendido que es una vía, una fuente de financiación casi la más importante que Cruz Roja tiene. Sí, para nosotros es importantísimo este sorteo del oro porque nos sirve para obtener un medio de financiación importante. Es verdad que Cruz Roja se financia de distintas fuentes, como ya todo el mundo sabe, pero para nosotros la fuente más cercana es este sorteo del oro. Es estar cerca de las personas que compren este boleto y este boleto es una financiación directa para la Asamblea Local. ¿Cuándo es el sorteo este año? Bueno, pues este año se va a celebrar el sorteo en Málaga a nivel nacional, como todo el mundo sabe, el 20 de julio. Con lo cual ya podemos adquirir los, ¿cómo le llamamos? Los boletos. Los boletos. Ya podemos entonces adquirir los boletos. Sí, los boletos se pueden adquirir tanto en la Asamblea Local como a través de los socios y voluntarios que vendemos, porque nos hemos hecho con algunos, pues para poderlos vender a nuestros amigos y conocidos. Y también tenemos que agradecer a muchos establecimientos que colaboran con nosotros y que tienen a la venta estos boletos del sorteo del oro. ¿El precio del boleto? 5 euros, como siempre, 5 euros. Bueno, además tenéis una actividad preparada para dentro de unos días, para, bueno, no sé si tiene que ver con el sorteo, no tiene que ver con el sorteo. Cuéntanos un poco qué es este concierto de las voces doradas. Bueno, pues todos los años hacemos algún tipo de actividad relacionada con el sorteo del oro. Distintas entidades de la localidad que colaboran con nosotros para fomentar e incentivar la venta del sorteo del oro. Este año el concierto de la coral de voces doradas ha estado con nosotros como otros años atrás. Y entonces, bueno, pues el viernes, día 16 de junio, a las 8 y media en el Museo Municipal, van a dar un concierto a beneficio de Cruz Roja, de tal manera que la entrada se va a canjear por un boleto del sorteo del oro. En la entrada son 5 euros, con lo cual, con esos 5 euros no solo colaboras, como podrías colaborar comprándolo en la Castelar o cualquier conocido, sino que al mismo tiempo vas a poder disfrutar de un concierto estupendo, porque lo están preparando con muchísimo cariño. Bueno, es una promoción magnífica, ¿no? Fantástica. Quiero decir, compras el boleto y además te invitan a un concierto. Sí, la verdad es que la coral de voces doradas, que ya en distintos años está colaborando con nosotros para fomentar este boleto del sorteo del oro, este año también, y ya nos han trasladado que están preparando un repertorio que todavía no nos han dicho cuál para poder establecer, para poder hacer un catálogo de las canciones que van a cantar, pero lo están haciendo con muchísimo cariño y están poniendo mucho interés. Conchi, ¿cómo somos en Alcázar de San Juan con respecto a este sorteo del oro? Porque esto ya casi siempre están ya estudiados ciudades, pueblos, localidades, colectivos. ¿Cómo colaboramos en Alcázar de San Juan con este sorteo del oro y con Cruz Roja? Bueno, pues como siempre he dicho, Alcázar es una ciudad súper solidaria, Alcázar y comarca, estamos encantados siempre, porque todas las actividades que hacemos, no solo del boleto del sorteo del oro, el concierto de Navidad, la tómbola que hicimos, por ejemplo, esta Navidad, o cualquier actividad que venimos haciendo, la ciudadanía la verdad es que la acoge con muchísimo interés, con una colaboración y tienen una visión muy amable de nosotros, afortunadamente. Creo que eso es fruto del trabajo que venimos realizando diariamente, lo cual es muy de agradecer que ese trabajo que hacemos, pues realmente sabemos transmitirlo de alguna manera, y la ciudadanía, pues percibe ese trabajo. Estamos muy contentos con la ciudadanía, con todos los establecimientos, con todas las entidades que habitualmente a lo largo del año colaboran con nosotros en este concierto y en todo lo que hacemos, y bueno, pues para eso trabajamos, para el pueblo, para la gente del pueblo, nuestro pueblo, nuestra comarca, y para que todos vivamos lo mejor posible. Es que no sé si la ciudadanía en algún momento os da las gracias así, gracias Cruz Roja, o lo hace de esta manera, pero ciertamente a Cruz Roja les vemos siempre, en cualquier evento están allí dispuestos para que si en algún momento sucede algo, que afortunadamente casi nunca sucede, y ojalá y siga así, pero siempre estáis disponibles, digamos, para cualquier evento que la ciudadanía realiza a lo largo del año, y no sé si os lo decimos, lo de gracias. Bueno, es nuestra obligación estar, nosotros estamos por vocación, porque así lo sentimos, e intentamos estar, pues tener una presencia constante en la vida social del pueblo, creemos que es nuestra obligación estar ahí, que la ciudadanía se sienta segura, porque a veces simplemente nuestra presencia da una sensación de seguridad, que eso es muy importante, al margen de que efectivamente pasan pocas cosas afortunadamente, pero que la ciudadanía tenga claro que si pasa algo, Cruz Roja está ahí. Entonces, bueno, pues tenemos que agradecer a la ciudadanía, pues esa colaboración, ese feedback que tenemos unos con otros, y bueno, pues ahí estamos y esperamos estar muchos años más, claro. Y ya para terminar este año que tenéis tanto trabajo por lo de las elecciones, haber realizado una labor importante no hace mucho, el día 28 de mayo, y la vais a tener que realizar de nuevo el 23 de julio, porque también Cruz Roja hace ahí un servicio extraordinario, de facilitar el voto a personas que si no fuera por ellos no se podrían acercar a las urnas. Sí, bueno, nuestro cometido aquí en las elecciones, lo que consiste es, tenemos unos vehículos de transporte adaptado, que diariamente están constantemente, pues llevando y trayendo gente a las distintas actividades, personas con movilidad reducida o personas con algún problema, y esos días, los días de elecciones, pues previa petición, o bien directamente a través de Cruz Roja, o bien a través de la policía municipal, nosotros facilitamos ese transporte que damos con la persona, vamos a recogerla a su casa, la llevamos al colegio electoral que le corresponde, y después la volvemos a devolver a su casa, de tal manera que quien tiene interés, por supuesto, en participar en unas elecciones democráticas, no se va a quedar en su casa por una falta de medios o de logística, y nosotros estamos muy satisfechos de poder poner a disposición de la ciudadanía los recursos que tenemos. Y además de manera gratuita para los usuarios, ¿quiere decir que vosotros no cobráis? No, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues ahora es el momento de devolver a Cruz Roja todos estos esfuerzos que hacen por la seguridad, y también por la comodidad, facilidad, y como en este caso que acabamos de comentar, por el ejercicio del derecho democrático. Es ahora el momento, decía, y solamente pues tenemos que hacer que entrar a la suerte, porque igual, además, nos puede tocar eso, un lingote de oro. El sorteo está ya preparado, los boletos están a la venta a través de los voluntarios de Cruz Roja y a través de establecimientos que Conchi ha dicho, y bueno, esto que nos ha contado en esta ocasión, el concierto, solo ir al concierto, la entrada, 5 euros, y además te llevas el boleto, o al revés, compras el boleto y puedes ir al concierto. Conchi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de dar difusión, no solo al sorteo del oro, sino también a este concierto que será magnífico, y yo animo a toda la ciudadanía a que venga a ver a la coral de Voces Doradas. Iremos, seguro. Gracias. Muchas gracias. Y seguimos. El colectivo LGTBI anuncia los actos que han preparado para celebrar la Semana del Orgullo Manchego 2023. La asociación plural LGTBI Plus Mancha Centro ha presentado la programación de la Semana del Orgullo Manchego 2023, que se llevará a cabo del 12 al 17 de junio. Un año más, y aunque parezca mentira, nos sigue moviendo las mismas motivaciones que desde el año 2016, cuando comenzamos nuestra andadura en Alcázar y en la comarca. El objetivo principal es la visibilización de este colectivo y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI Plus. La lucha contra la LGTBI Fobia, cada día más presente, incluso en nuestros pueblos, y que desgraciadamente está sustentada en los discursos de odio que ciertos partidos políticos están teniendo en contra de nosotras. Una semana repleta de actividades diversas que incluirán eventos deportivos, charlas formativas, actos culturales y acciones reivindicativas dirigidas a todas las personas y edades. Me gustaría volver a hacer un llamamiento a todas las personas que creen en la libertad, en los derechos humanos y civiles, y en la diversidad a que nos acompañen en la segunda marcha del Orgullo Manchego que realizaremos el próximo día 17 a las 8 de la tarde desde la estación de ferrocarril. Ahora más que nunca queremos gritar bien alto que nos queremos libres y con los mismos derechos también aquí en nuestros pueblos. La primera de las actividades comienza el lunes 12. Empezaremos la semana el lunes 12 con una gincana diversa en el Parque Alce, para todos los públicos y todas las edades. Un día para pasar en familia o entre las amistades y, cómo no, conocer gente nueva. Participando en diversas dinámicas y juegos, a través de los cuales abordaremos múltiples realidades colectivos LGTBI+. Una exposición en la sala Luisa Alberca Lorente, charlas en Covadonga, y una jornada de educación afectivo-social dirigida por el doctor Daniel Patiño. Siempre cualquier oportunidad es buena para recordar lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y es que la salud sexual, enfocada positivamente, requiere que veamos de manera positiva y respetuosa lo que son las relaciones sexuales y la sexualidad. Que las relaciones sexuales tienen que ser placenteras y seguras, libres de toda discriminación, coerción y cohecho. El doctor Patiño anunciaba la participación del doctor José Luis García, psicólogo y sexólogo, que coordina un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, que impartirá una charla sobre el tema de la pornografía. Será en el centro cívico y está abierta al público en general. Por su parte, la concejala en funciones de Bienestar Social, Patricia Benito, reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en apoyar a la asociación plural LGTBI Plus Manchacentro. Insisto que tienen todo el apoyo y toda la ayuda del Ayuntamiento porque estamos comprometidos con esa visibilidad que nos demandan desde el colectivo. Y ahora más que nunca, como comentaba Jesús antes, con este parón que quieren dar a leyes sociales, no podemos permitirlo, tenemos que estar ahí apoyándoles y estando con ellos en su lucha para no dar un paso atrás en todos esos derechos sociales que se han conseguido mediante leyes. Entonces, esperamos que sea una semana llena de actividades, de convivencia y que toda la ciudad pueda disfrutar de todas estas actividades. La concejala electa terminaba abogando por convertir a Alcázar en la capital LGTBI Plus de Castilla-La Mancha. Y para ello, y tras el éxito alcanzado el pasado año en la primera manifestación plural, invitaba a la participación en la segunda manifestación que organiza el colectivo, que tendrá lugar el sábado 17 de junio a las 8 de la tarde, con salida de la estación del ferrocarril y llegada al Torreón. Los escolares del Colegio Picasso han estrenado una obra de teatro que lo curioso es que esta obra la han escrito ellos mismos dentro del programa plan de lectura que tiene este cole alcazareño. Abuela, madre la madre, y abuelo, padre la madre. Y los melizos discuten sin parar. Los padres solo se ocupan resolver los problemas de los melizos. A la hermana pequeña no le hace caso. Intenta hablar muchas veces, pero le callan la boca. La niña se ocupa de la pequeña con cariño y de apoyo. La se la confiesa. Esa mujer de verde se estrenaba en el Colegio Pablo Ruiz Picasso, interpretada por escolares de primaria. La curiosidad es que es una obra escrita por ellos mismos como resultado del plan de lectura que pone al alumnado en contacto con géneros literarios y autores, pero la elección y la decisión era suya. Un guión de creación propia a partir de escritura colectiva y donde han tenido que leer a diversos autores, pero en concreto Andersen. Luego han tenido que leer diferentes guiones teatrales para llegar a tomar la decisión de qué hacemos. ¿Versionamos un cuento? ¿Ampliamos un guión? ¿O nos lo inventamos? Y entonces lo inventaron. Además también me gustaría comentar que el alumnado en concreto este año ha sido maravilloso, se ha entregado, ha llevado un trabajo espléndido y yo estoy súper orgullosa de ellos. El proyecto ha llevado todo el curso con especial intensidad en los dos últimos meses dentro de uno de los contenidos de la asignatura de Educación Física, el de Expresión Corporal. El plan de lectura se ha actualizado con arreglo a las directivas de la Ley de Educación que avanza en la compresión lectora y el uso de las bibliotecas. Hacemos diferentes géneros, diferentes editoriales, hacemos formación de usuarios para que sean capaces de desenvolverse y buscar en una biblioteca desde la nuestra escolar a la municipal y cualquier otra biblioteca. Y bueno, pues luego en los tiempos extraescolares tenemos dos momentos en los recreos para visitar la biblioteca, los recreos bibliotecarios, donde además de hacer uso todo el alumnado, el alumnado de sexto, que son principales colaboradores y a quien se les dedica el homenaje, por ser los que se nos van, nuestros mayores, tenemos también un equipo de azafatas y azafatos de biblioteca que se encargan de ayudar a la colocación, al registro, manejan el ordenador, el aviés web y colaboran y llevan, al final del curso llevan prácticamente ellos solo en la biblioteca. El concejal de Educación presenció esta representación teatral que responde a un plan de lectura escolar municipal que se dirige a toda la sociedad. Nuestro plan de lectura municipal no va dirigido solamente a los estudiantes, va dirigido a toda la sociedad, por lo que he dicho, porque produce ese placer individual que pocas cosas produce, pero también facilitar el conocimiento y diferenciar lo que es verdad, lo que es una media verdad, lo que es un bulo, que eso facilita la sociedad democrática. Y eso no solamente se puede trabajar con los estudiantes, sino se debe trabajar con toda la sociedad. Y por lo demás, efectivamente, el Pablo Ruiz Picasso es un colegio muy activo en cuanto a usar todos los recursos, tiene el teatro aquí al lado y todos los teatros escolares que se les ofrecen. Acciones dirigidas a la promoción de la lectura y la cultura en general, hay muchas promovidas desde el ayuntamiento, como es el caso de las visitas al teatro auditorio para conocer su funcionamiento y sus interioridades. El Picasso es uno de los centros que se implica en múltiples iniciativas educativas. Tengan en cuenta que cuando empezó, cuando no existía la palabra inclusión, era el primer colegio de integración, es decir, que ya los que hemos tenido la suerte de estudiar en este colegio ya nos educamos con lo diverso, con lo distinto, ya es una preparación para la vida real. Y eso sí que genera, imprime carácter en el colegio y efectivamente esa parte de un colegio abierto, un colegio que aposta por la diversidad, es verdad que está en la ley, pero el Pablo Ruiz Picasso se puede decir que lo tiene en el ADN. Los estímulos para la lectura en este centro escolar de primaria e infantil se enfocan desde diferentes aspectos y uno de sus resultados es que la biblioteca del centro se ve llena durante los tiempos de recreo. El ámbito de lo digital amplía también el horizonte lector. Luego están las preferencias. Yo soy la que todavía, quizá más analógica y arcaica, prefiero el libro de papel, la biblioteca presencial y el contacto humano que se genera desde ahí. Pero es verdad que igual que tenemos un plan de digitalización que nos está abriendo al profesorado a utilizar estas herramientas, tenemos una herramienta que propone la Junta de Comunidades que es el Leemos, donde se pueden adquirir y hacer uso de muchísimos más ejemplares de los que podemos tener en un centro en concreto o en una población en concreta. Entonces creo que todo suma. Para mí el truco está en el equilibrio. Pero siempre yo, siempre yo. ¿Y el qué? Yo chumo que mira, te voy a dar para, 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 para. Pero ¿cuántas veces te he dicho que no se puede ir así por la vida? Las cosas se solucionan hablando y más con un amigo. ¿Y qué es eso de acosar a los demás? Esto es un motivo de parte de discusión. Es un hecho muy grave y no lo vamos a tolerar en este colegio. Pero ¿y el chumo qué? Ya le llegará el momento a los demás, pero a ti no te tiene que importar. ¿O acaso es que quieres que le vaya mal a él también? Os recuerdo que sus colegas. Ya no. Con una relación evidente con la canción de parecido título de Izal, Esa mujer de verde, es el resultado del trabajo de este grupo de escolares de sexto que disfrutaron e hicieron disfrutar a sus familias con un argumento que aborda cuestiones como el acoso escolar o las relaciones familiares. Parece ser que el fin de semana va a venir un poquito más soleado que después de los últimos días de tanta lluvia. La verdad es que apetecen sobre todo porque en Alcázar también se celebra con mucho interés, con mucho mimo y con mucho amor la festividad del Corpus. Por lo tanto, el próximo domingo suponemos que el tiempo nos va a dejar disfrutar de la procesión del Corpus Christi. Vamos a saberlo, lo vamos a saber viendo ahora la información meteorológica que les tenemos preparadas. Muchísimas gracias por su atención, disfruten del fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Manchacentro Televisión, Alcázar de San Juan.